Al ver este problema, la población de Cono Sur, con todos sus dirigentes, de parte alta, de 10 pueblos más o menos, nos hemos reunido, estamos enviando un memorial, que nos indiquen la fecha de inicio de esas obras presupuestadas y también que nos hagan llegar un cronograma de ejecución de obras complementarias que están programadas para el distrito de Chancay, desde Río Chancay, o sea, justo del puente de Río Chancay, hasta kilómetro 95, que está enfrente del pueblo joven, 4 de junio, pasando Chancay. Dentro de eso tenemos nosotros, total, ocho obras, ocho obras, de las ocho solamente nos están ofreciendo dos. Entonces estamos exigiendo en ese memorial que también tienen que cumplir todas las obras que están programadas. Hablamos de, ¿cómo se llama?, de puentes peatonales, hablamos de viaductos que van a ser tres en todo el distrito. Entonces todo eso estamos detallando en el memorial. Ese memorial está firmado por nuestra alcaldesa, todos los nueve regidores y los dirigentes de todos los pueblos. Entonces, posiblemente mañana está ingresando, porque recién hoy día lo están culminando las firmas, y mañana debo estar ingresando en el Ministerio de Transportes. Y si ahí no nos indican ya la fecha de inicio de obras, no nos programan obras complementarias que están programadas para todo el distrito, ya tomaremos otras acciones como se hizo en 2016. Ya la población va a tener que demostrar su indignación, ya como de costumbre, una movilización. Quiero decir, se ve que no es la primera vez en la cual también se está organizando, si es que hay la negativa de realizar ya esta obra de puentes. Han habido ya varios plantones, han habido el cierre para americanas. ¿Qué más se puede hacer para que este sector de la población de Chancay pueda contar ya con este puente peatonal que urge casualmente por las vías que se han incluido? Por supuesto. Como ustedes tienen conocimiento, quizás dos plantones fuertes, una solamente conozco, y la segunda que se organizó fue a nivel distrital, desde kilómetros 95 hasta kilómetros 36, y ya a base de eso hubo una comisión que se formó, soy representante del cono sur, había representantes también del cono norte, cono cercado, y todo ahí hemos tenido reuniones con el Ministerio de Transportes. Hemos podido, como se llama, algunos temas tratar, ahí justamente se programó las fechas, inclusive tratamos del cambio de este puente peatonal que existe actualmente, ese puente peatonal ya, la estructura ya está ya revisada, que ya no sirve, y ya hay un compromiso, hay un acta donde ellos se comprometieron también a hacer un puente ya moderno. ¿Ese puente a que usted refiere es el que está aquí en entrada, en ingreso a Chancay? Así es, en kilómetros 100, así es. Eso ya también se trató, pero todos son promesas. Yo entiendo por lo que hay cambios de gobierno, hay cambios de ministros, asesores, pero también ya creo que ya colma de paciencia, que ya no podemos seguir esperando más, porque hay tantas muertes, desde el kilómetro 95 hasta el kilómetro 76, ha habido varios accidentes fatales. Ahora último, el día 3, que hubo problemas de un joven de 14 años, entonces ya estas cosas ya indignas. Definitivamente, si no acata el Ministerio de Transporte, ¿ustedes llamarán a la población para que apoye, para que haga una movilización en la Panamericana, y así sea justo lo que ustedes solicitan en estos puentes? Por supuesto, pues la idea es eso, porque nosotros primero vamos a votar todo lo que es el proceso administrativo, vamos a mandar memoriales, luego en caso que no hacen caso, vamos a pedir una audiencia con nuestra alcaldesa, vamos a ir al Ministerio de Transportes, ya tal vez hay asesores que han cambiado, como lo vuelvo a decir, entonces tenemos que agotar todas las medidas, no podemos tampoco decir a la población que ya hay que hacer ya movilizaciones, porque la gente está indignada, ustedes saben que ese día que hubo accidente también pararon la Panamericana de noche, yo creo que esas acciones no podemos, como dirigentes, no podemos tampoco nosotros decir que se haga, nosotros tenemos que agotar todos los problemas, tenemos que tratar todavía con las autoridades correspondientes. Gracias.